¿Quieres que tu evento sea de lujo e inolvidable? Pues déjalo en manos de los profesionales. Sonido Universal, Audio e Iluminación Profesional. Sonido Universal, Audio e Iluminación Profesional. Somos los mejores para cubrir tus mejores momentos como bodas, 15 años, bautizos, cumpleaños, sonorizaciones de grupos musicales, eventos sociales e infantiles y mucho más. Contando con los mejores paquetes y nos ajustamos a tu presupuesto. Tu fiesta será inolvidable acompañada de nuestros diferentes regalos y souvenirs como globos, pulseras neón, niebla, espuma, lanza confeti, antifases y pirotecnia fría. Somos tus amigos de Sonido Universal, Audio e Iluminación Profesional. Nos encuentras ubicados en Puerto Escondido, Oaxaca, Colonia Benito Juárez. Síguenos en Facebook como AlexDJ y Sonido Universal Yosokani. Llámanos al 954-138-9931 y al 954-148-6735. No te arrepentirás, somos la diferencia en sonido, experiencia y queremos que formes parte de nuestra historia. Contáctanos, Sonido Universal, Audio e Iluminación Profesional.